Me mataron Y explotó el cristal Me ha explotado un trozo de casa Afuera Tan difícil es hacerse una espada A ver, que pasa aquí Me cago en tu padre, muérete Más por culo Aquí hay una espada de hierro Adiós Mía, es mía Ponlo en la puerta No, no, ponlo en la puerta Lo que pasa es que es en la cara con zombies Que mentiroso Cuidado con el creeper Cuidado con el creeper Esa es mi espada Tu espada creo que sí se la llevó a remisa No, no, no Sigue ahí tirada en el piso Y la veo Sí, sí, sí Toma ¿Quién me pegó? Toma, toma Yo no lo he pegado Además tiene toda la vida Oye, la puerta que se la ha llevado Vale, la tengo yo La puerta que se la ha llevado La tengo en el inventario Cargó todo Vamos a tratar de solucionar esto Pues poco Pues poco Tengo aquí arena para quemar Vale, generador Tengo con la del line Tengo con la del line Cuando Con la de conseguir Muriste 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 Yo iba a decir No, no, no Bueno, bueno, bueno ¿Qué? Pensé que me iba a pegar El hijo de puta ¿Hay tierra? No, no hay tierra Ah, sí, hay tierra No lo había visto Vale, necesito dos de redstone Necesito dos de redstone Va a ser amigo Vale, aquí está el redstone ¿Dónde están los fragmentos de Minion, Remix? A ver los fragmentos de Minion A ver los fragmentos de Minion A ver los fragmentos de Minion Creció el maíz Creció el maíz poco Tengo hambre ahora Ya hay un montón de comida ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí, en esta de aquí Tenemos que hacer la granja de pozos Ya que ahí tenemos un montón Tengo yo 21 trocitos de pollo De muslitos de pollo cocinados ¿El flax qué es? ¿El qué? El flax No tengo ni idea Pero... Se va plantando todo poco a poco Y se va abriguando qué es ¿Quién se llevó eso? Si me cayó a mí encima Lo he vuelto a meter en el cofre Ahora mismo no tengo nada ¿Qué hay acá? O que está... Cocinando el alimino Acá ya se denominó cocinar ¿Qué pasa cuando cocinas el corn? Sale el popcorn Creo que sí No, porque acá hay uno de popcorn Mira a ver cómo se hace Con la R lo miras No, ya sé Con la R lo miras y miras el corn, quiero decir Sí... No No Vamos a ver... El popcorn lo hice yo O sea que... Tiene crafteo, ya te lo digo yo Sí, no, no tiene crafteo Es... Pones el... La semilla del corn Y... Dentro el... El del horno Ah, vale, vale, vale Oh, David... No querías el... Los fragmentos de minio Sí, ¿Dónde los has dejado? Vale, tenemos siete Hace falta uno más Creo... Creo... Vale... Sí... ¿Qué ha sido dos de hierro acá adentro? ¿Dónde? Eso es porque es Remix Que es muy listo Que se encena los cofles Pero que da gusto Vamos a ver... Luego me hizo... Luego me hizo a mí Me hace falta uno de oro ¿Para qué? No, yo tengo el mío Tengo uno mío de hierro Que lo llevo desde que me lo he hecho Le he dado uno a mí Me he quedado uno yo Y otro Remix Tengo que subir a la mina un rato ¿Y qué es esto que tienen acá? Acá al lado Acá toda esta colinita mini Eso por dentro es una daña No entra Es peligroso ¿Y por qué no entramos a los tres y lo vamos a ir a... Porque ya no lo hemos hecho... Ya no lo hemos hecho entre los dos Sin armadura Ah, ostia ¿Y por qué no...? Ah, pero pueden hacer un modo spawner Un ganador de experiencia, bueno Ya, de hecho hay De hecho hay uno ¿Ya lo hicieron? No, hay uno de hadas Que te pegan con un rayo y te quitan mazo de vida Sí, yo sé Son del Soundcraft Sí, yo sé Sí Sí Llego a ver un zombi por acá Y me corto las bolas Porque tengo un lab que te cagas Escucho slimes Y lo veo Cada vez quiero comprobar una cosa, a ver Me murió el slime, solo Con dos huevos Con dos huevos Ah, los Portal Gun hay que hacerlos ¡Oh, ostia! Sí, los Portal Gun hay que encontrarlos en Dungeons Hazme caso que hacerlos no merece la pena Te hace falta una estrella del abismo ¿En serio? ¿Una estrella del abismo te falta? Sí Pero te los encuentras muy fácilmente en las Dungeons, eh No 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 Según la Portal Gun solo hay que hacer un miniature Black Hole Que no sé qué Sí, mira como se hace el miniature Black Hole Ostia, vale Casi te creo que no lo he tirado ya Con lo que le he dicho yo ¿Con la estrella del Nether? Sí Sí Estoy sacando un poquito Colton Para mí Vale, el Generador y el Generador Geotérmico Empty Cell Que se hace con los taños Todavía está ahí Esto se puede cortar Esto se puede... El Zafiro se puede cortar con... ¿Qué? ¿Solo con hierro? Hierro Hostia Hierro El Niño No traje ni antorchos, si eres hijo de puta Mira justo Cuatro de hierro Tienen todo... Ey, podemos sacar un poquito de este Marvel, no? Sí, cógelo si quieres Tenemos aquí que guardar también un poco Voy a tratar de... Pasar Hay 40 Zombies esperándome abajo Después siento que voy a morir Siento que me voy a caer, madre Oh, Chris ¿Para qué sirve el... El... El Mini Turtle... Inalámbrico ¿Qué? El Mini Turtle Inalámbrico El Mini Turtle Inalámbrico Oh, mi Dios Una cosa que he soltado el Mini Turtle Inalámbrico Ya han soltado ya lo que tenía Vale, ya tengo el Generador Geotérmico Chachi Piquense Piquense y soplar algo Porque a veces que los tropean No me acuerdo como se hacía el cofre Remi, me has dejado la sala medias Paso y muero Estoy enfocado Creo que tengo que hacerlo yo al final Caja de hecho Y dale con la manía de desordenar los cofres Hostia Ahora como mierda hago Ok, se supone que acá arriba no hay nada Una pregunta, con el Marble no puedes hacer nada Solo bloques, ¿no? Solo para adornar Bueno, entonces voy a adornar Solo se puede hacer micro-logs Y si se los quema, creo que ha sido otra cosa, ¿no? Es que no me acuerdo En el... El mármol apenas lo he pesado yo Por eso es que no te sirve para nada Solo para adornar Claro Como los del Chichorium ese Como el hospital del Chichorium Y solo son para decorar Pero bueno, por lo menos Ah, tío, me tengo que ir Bueno Ir y volver Dejame... Piedra y lo voy a... Lo voy colocando todo Y yo vuelvo a casita Ala, 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 ala Ya, 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 ya No te ansies Ansia de la vida Pero, ¿cuánto tienes? Tengo el torte Ah, vale De todo lo que ha sacado el torte ¿Qué más ha sacado? ¿Un mineral en especial? Todo lo que es desorden en el cofre ¿Qué has dejado? Ah, o sea que los dos diamantes esos que había ahí eran suyos Pero, pero yo pensaba que iba a ser Picará esta vez, ¿no? Creo que podemos hacer que el mini parcel lo envíe a un cofre automáticamente Se podrá configurar También puedo poner para que peleen También puedo poner para que peleen Y... Se le ponen una espada en vez de un pico, ¿no? Claro De todo ¿Tienes antorchas, Remix? Hay también para... Para sacar tierra Bueno, falta de antorchas Te pone un poquito de luz No, no las tengo, eso Alguien me las sacó cuando... Cuando lo mató Alguien me las robó O vamos Alguien... O debo estar por acá tirado Joder, ¿tienes tú un fragmento de Minia? ¿Es una piedra roja? ¿Es una piedra roja? Es que es del Magical Equivalent de Exchange Es que me hace falta Porque tenemos un montón de tierra inútil Y con eso podemos sacarle partido Hice muchos Marvel Bricks Que ratice El Marvel también va acá, ¿no? Como la Colt Si, la mayoría... Va donde los bloques la mayoría Y la Slime Ball también acá Y los Quartz también acá Oh, unas malas y veo que yo Que está muy mal Joder, otra... Mena de... 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 De petróleo, vamos Otra... Fuente de petróleo Yo iré para allá a ver qué tal Bueno, yo igual me tengo que ir a... No vuelvo, entonces Yo quiero que anochezca de una vez No vuelva Ya está anocheciendo Sólo puedo dormir Yo no voy a dormir todavía Necesito conseguir el fragmento de Minia que me falta Vamos a sacar... Vamos a convertir toda la tierra y todo eso en hierro y... Y... Vamos a sacarle... Fuego Ya anochece ya No me da nada Qué bien No me da nada Qué bien No me da nada Bien, no me da nada Combe con unas palas, hay Qué bien No me da una zanahoria La zanahoria que es de los loot más raros que tiene y que le da Ah, los huevos los guarda, ¿no? ¿Los qué? Los huevos Sí Joder, qué campo de zombies, a ver Cinco zombies aquí Dos de ellos rabiosos Cerebro Pilla un fragmento de min ¿Tienes uno? Vale, pues déjalo en el cofre, tiene que haber ocho ya Vale, ya tengo yo otro Sí Bueno, había que quitar los zombies rabiosos, a ver Voy pa' ya O sea, ya me tengo que poner el punto de la casa, macho Ya ponéis lo que lleve Dos zombies rabiosos Dos menos Dos de otra cerebro ¡Hala! Vale, ya podemos dormir si queréis No sé si estoy No sé si estoy Cuidado por el estilo porque no me ve el arquero Joder, Chris, vete a dormir No, no me voy a dormir Vale A por el end, hermano coplado Ya salió Te voy a matar Te voy a matar Eh, que yo llevo un casco y unas botas de hierro, eh Ya Yo soy un sombrero vaquero Vale Ahí sabrá un fragmento de mini ahora No sé por qué, pero los veo lento Caminar lento más bien Me va fatal esto Veo, recién ahora escucho Escucho que mataste al esqueleto Uy, me va súper fatal No intenté sacar pollos Los huevos son importantes ¿Para qué nos sirven? Ah, para... Investigar Y al principio la propiedad de los huevos es muy importante De momento lo que voy a sacar va a ser Todo lo que juega con la tierra Te guardo, te guardo, mucho gusto ¿Para qué no necesitamos el Minium? Porque acá hay algo en Minium Eh, necesitamos más de estos Shard of Minium Que son los corazoncitos Ya no hace falta Ya tengo yo la piedra Que es lo importante Venga ¿Para qué nos sirve eso? Para transformar los materiales Que no valen para nada En hierro, oro, diamante, etc O sea, que es importante Bueno Yo ahora sí Me voy a comer No sé si ya van a estar Me van a estar acá hasta cuando vuelva Así que Hasta luego Adiós A ver Papas La cosilla Uy, habría que hacer un huerto nuevo Habría que hacer un huerto nuevo ¿Para qué? Creo que habría que hacer un huerto más grande Mira, se pueden transformar los Tartel con la piedra de Minium Ah, no, por qué no Vale Vale Necesito Debo acabar más Vale Toda la basura que teníamos ahí de De tierra He sacado dos lingotes de hierro Que es poco Pero algo es Mejor que nada Un huerto más grande Terminaste ya la sala de abajo Joder, ¿por qué colocáis las antorchas aquí por el suelo? ¿Pueden colocar cristal? Vale ¿Pueden colocar cristal? ¿Pueden colocar cristal? Vale Bueno Ahí Lo Es Y Lo